Hoy en nuestro espacio de salud hablaremos del control integral del cáncer. En el Hospital Universitario del Vinalopó, el seguimiento de esta patología se aborda desde una óptica multidisciplinar. El jefe de servicio de oncología, el doctor Juan Carlos Toral, nos da las claves del abordaje oncológico para saber cómo prevenir ciertos tipos de cáncer. El hecho de la prevención del cáncer es una de las principales garantías de éxito en el tratamiento oncológico. De hecho, el 50% de los pacientes con cáncer hoy se tiende a curar, pero siempre y cuando hagamos una buena campaña de prevención, poner de nuestra parte fundamental ejercicio, hábitos saludables, es la mayor garantía de éxito en el tratamiento del cáncer. Luego, indudablemente, hay campañas de screening que nos permiten hoy día diagnosticar más frecuentemente el cáncer, pero si no lo acompañamos de hábitos de vida saludable, de prevención, como es hacer ejercicio, la dieta, no fumar, son cuestiones básicas que podemos aportar todos y eso va a ser el primer paso para el tratamiento del cáncer y la curación del mismo. El Hospital del Vinalopó dispone de una potente área de medicina nuclear, un servicio que cuenta con un sofisticado equipo PET-TAC, tal y como nos explica el jefe de servicio de esta área, el doctor Pedro González. Con este equipo tenemos un estudio de imagen de tipo mixto que nos va a dar imágenes de tipo molecular e imágenes de tipo estructural. La principal ventaja que tiene respecto a otras técnicas de imagen convencionales es la información molecular que nos aporta, ya que nos dirá el grado metabólico que tienen las lesiones. Con este grado metabólico somos capaces de evaluar de forma rápida, precoz y precisa los tratamientos que se le dan a los pacientes oncológicos. Desde el área de hematología, el doctor Fernández nos explica cómo los especialistas del Hospital del Vinalopó centran su servicio en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patologías hematológicas. El servicio de hematología se ocupa de las necesidades de los pacientes que tienen enfermedades de la sangre, enfermedades de la fábrica de sangre, de la médula ósea y los granos linfáticos. Estamos hablando de linfomas, de leucemias, de mionomas, pacientes con anemia, también del control de la transfusión y del uso adecuado de la sangre y por último de la prevención de la enfermedad atromoembólica con el tratamiento de síntromo. Gracias al control integral de la patología del cáncer que ofrecen los expertos sanitarios del Hospital del Vinalopó son más los pacientes que superan esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.